Continúa el conflicto de Gibraltar. Según ha informado la Moncloa, en un comunicado ha habido una conversación telefónica entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, a petición de este último, y que ha durado exactamente 12 minutos. Rajoy ha invitado a Barroso a enviar una delegación a España y Gibraltar para hacer verificaciones con un enfoque global, y le ha instado a controlar la actividad económica en el Peñón relativamente al blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad. A su vez, un portavoz del Ejecutivo Comunitario, Olivier Bailey, dejaba claro que cobrar una tasa por cruzar la verja sería ilegal. Por otra parte, el Partido Socialista se ha manifestado con respecto a la situación en la que se encuentra Gibraltar, haciendo alusión a aspectos muy distintos del conflicto. Desde el principio del conflicto ha habido comunicación y lealtad con el Gobierno de España. En estos temas, la actitud del Gobierno andaluz es la que tiene que ser, hablar poco y actuar mucho. El ministro de Medio Ambiente dijo a todos los españoles que la petrolera, en la que él tiene directamente acciones y, por lo tanto, intereses económicos, él directamente y sus familiares, no trabaja en la bahía de Gibraltar. Dijo, no tiene, por lo tanto, nada que ver con esto. Pero, ¿qué dijo en el Consejo de Ministros? ¿Qué le dijo a la vicepresidenta Sante Santamaría cuando le dijo que, precisamente, por conflicto de intereses no podía ni tan siquiera elevar a Consejo de Ministros la propuesta para la declaración de zona de especial protección? Mientras que el sindicato Manos Limpias ha interpuesto una denuncia por un delito medioambiental contra el Peñón de Gibraltar por el lanzamiento de 70 bloques de hormigón en aguas de la bahía de Algeciras, Cádiz, el pasado 24 de julio. Son responsables de un delito medioambiental y, además, de una vulneración flagrante de las normas comunitarias. Es lo que hemos hecho, cumplir con nuestro deber y defender a los españoles, a un grupo de españoles que, en este caso, es la flota pesquera de la zona que ha quedado prácticamente inutilizada porque no puede ya faenar en aguas que, además, son jurisdicción de España. En cualquier caso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reafirmado su disposición a dialogar con Reino Unido para llegar a un acuerdo conforme con el derecho internacional y europeo.